¿Es contagiosa la caspa? ¿Qué es la caspa? La caspa, para entenderla, es como que el cuero cabelludo se empieza a descamar, se empieza como a pelar, pero súper fino. En general, casi todos nos descamamos, pero si tú haces así, no se nota. Pero la caspa que la gente se refiere, es a que te deja todo como nubecita aquí en los hombros, a los hombros del externo. ¿Y eso qué es? La gente se empieza a rascar y eso es aumento de la descamación de células muertas que tenemos acá. En el fondo es piel. En el fondo, es como claro, como la primera capa de la piel que se está descamando. Y la caspa tiene varias causas. ¿Saben alguna? No, en serio. Profesor Rosa, usted que sabe todo. Yo tengo entendido que alguna de las causas es la resiquidad de la piel. Bien. Usar malos champú, usar champú muy fuerte, alcalino. Muy caliente el agua. Hongos, todos tenemos honguitos aquí en la piel, pero que son súper amigos de nosotros. Pero en algún momento, se vuelven contra nosotros. Y lo otro, tinturas que produzcan mucha resequedad, descamación, que sea muy activa. Mucho producto químico. Y por lo tanto, la caspa ahí, si es este honguito y yo me presto el peine, podría ser contagioso. Pero en general, es algo de uno. Si tú estás intensa porque tuviste algún problema grande, a los pocos días vas a estar con caspones. Y también hay una enfermedad que todo el mundo como que le tiene respeto. La psoriasis. La psoriasis, que también es una escama, pero dura. Ahí la gente te dice, doctora. Son costrones, ¿no? Pero dice, son costrones, doctora. Ya no es la caspita fina. Entonces, siempre hay que distinguir. Y por eso yo a usted les digo, amiga, cuando vayan a su médico o cualquiera, por algún problema de cuero cabelludo o de pelo, no se lavan el pelo ese día. Porque uno no ve nada. Entonces, ¿de qué caspa me está hablando si tiene el plato mojado? El exceso de bálsamo, por ejemplo, y de repente uno no se lo retira bien porque esta sal es apurada y se queda esa costrita. Por eso que nosotros decimos que el bálsamo ojalá se coloque desde la raíz hacia abajo. O sea, de saltar un poquitito la raíz y desde aquí hacia abajo. ¿Me entiende? Claro. Porque todas las cosas, pero es que ¿sabes lo que pasa? Uno ya se acostumbra, como que se lo tiene que echar acá, nunca acá en el pelo directo, señora. En la palma de la mano. Hace esto y... Sí, pero es que para usted es fácil, porque para un hombre... ¿Cómo le hagas? No, es que el hombre no necesita tanto mal. Es que el hombro es que hace nada. O sea, nada. Ahora, doctora, todas las cosas químicas, tinturas, tienen que ser sacadas muy bien. Y la caspa es una de las principales. Que yo me puedo colocar un champú exquisito, me lavo bien, pero el enjuague tiene que sonar clic. Es así. Y el enjuague tiene que ser con aguas crías. Porque ahí yo produzco como un shock en mi cuero cabelludo y me produce una vasoconstricción, cierro los poros, el agua fría me sirve para las puntas partidas, para todo. Entonces, el casco no queda grasoso ni seco, sino es una descamación porque se produce grasitud o se queda... Ah, es que la palabra ceborrea se entiende por harta grasa, pero nosotros caspa vemos con caspa, con cuero cabelludo seco o con cuero cabelludo con grasa. Y generalmente la gente que tiene caspa grasienta, sí, son los niñitos que tienen acné, los hombres que tienen mucha ceborrea, muchas glándulas sebáceas. Entonces, la caspa puede ir... Algo que les toque a ellos, por lo menos, ¿cierto? Ah, con la caspa puede ir con pelo muy reseco, con pelo cabelludo, con pelo muy graso. Nosotras con estrías, celulita. Ahora, ah, no, yo no. Yo tengo un secreto. La gente que tiene caspa y que quiere limpiar sus peinetas, sus cepillos, una vez a la semana los lava bien con detergente, con jabón, con champú, pero los deja 20 minutos en... ¿En microondas? No. ¿El fuego? Agua con vinagre. Agua con vinagre. Porque todo lo que sea honguito, cambiar el pH, anda súper bien. ¿Y entonces me puedo poner vinagre en el cuero cabelludo para el honguito? ¿Cómo me va? ¿Ese mismo vinagre me lo puedo poner en el cuero cabelludo para el honguito? ¿Sabes qué? No. Se puede cambiar el pH, pero hay ahora productos tan buenos que podemos usarlo absolutamente en la casa o con medicamentos. Pero dicen que el vinagre... Pero dicen que el vinagre... El vinagre se deja brillante. Pero no va a la casa. Pero siempre una caspa, yo creo que hay que verla. Porque mira, hay gente que te llega y te dice, es que hace un año tú con esta caspa y tú le ves yo una psoriasis. O sea, hace un año que la persona se puede haber tratado. Claro. Ya, entonces no compras cosas que anti-caspa y me lo compro. Y lo otro que la gente que tiene caspa se compra ya. Lo primero, obviamente, se va a comprar un champú anti-caspa. Pero si después no tiene caspa, ¿para qué se sigue lavando con ese champú? ¡Oh, qué corte la cueda mía! Porque si no, se sigue descamando el cuero cabelludo. Una pregunta. Dime. Pero la firme, la firme. ¿Existe y es real un champú anti-caspa o no? Bueno, es que yo he escuchado, perdóname, yo he escuchado que no es sencillo. A ver. Entonces echamos por tierra al mercado. Y le da lo mismo. Entonces echamos por tierra al mercado porque yo estuve hablando con un tipo que era experto en este cultivo con el que era químico y que llegó, fue a Estados Unidos y llegó diciendo los champús no sirven para ni una cuestión, son puras porquerías y además mentiras. En esta caspa usted tiene que fijarse que el champú tenga o selenio o pitiriato de zinc. Pitiriato. Porque esas son las sustancias que mejor sacan la caspa. Y por eso que yo voy a lo siguiente. Veamos bien lo que tienen los productos, no nos vamos por la marca ni por la tontita que está ahí. Claro. ¿Estamos haciendo eso? Digo en el pelo sedoso. ¿De acuerdo? Y no porque es un pelo regio, usted le va a andar bien. Y por eso. ¿Cuáles son los dos elementos? ¿Selenio? Tiene que tener una sustancia que se llama pitiriato de zinc o selenio o ketoconazol. ¿Qué es el antiguo? El ketoconazol es el más común y anda regio. Yo aquí no estoy nombrando nada, sé que no me ataque el colegio médico, pero de verdad el champú tiene que decir champú de caspa pero con la sustancia activa. Y el ketoconazol anda espectacularmente bien. Ahora, si a mí no se me pasa con 4 o 5 lavados, la pata y cerda dijo esto, el champú me lavará bien, me voy a mi médico con el pelo sucio. Obvio.